Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo video de vuestro amigo y vecino de SpireCule. Bueno, vamos a estar haciendo el primer reaccionando a un partido completo dentro del canal. Lo vamos a estar haciendo con Venom, a quien voy a saludar rápidamente porque el partido está a puntito de empezar. Hola Venom, ¿cómo estás? ¿Qué pasa Spice? Bueno, ¿estás contento de hacer el primer reaccionando con máscaras virtuales y todo el rollo este? Estoy nervioso ya, estoy nervioso. Bueno, yo también. Oye, por cierto, solo un apunte antes de empezar. De hecho, dejadme rápidamente que ponga ya esto en la transmisión. Vosotros veréis fotitos porque evidentemente no vamos a estar violando copyrights ni mierdas en vinagre, pero que veáis que nosotros en pantalla, lo que vosotros vais a ver en fotos, en realidad nosotros estamos viendo el partido completo. Vale. Primer remate del 10, ¿eh? No es significativo de nada, pero es significativo de algo. Ah, mira, se ha reído también el de la tele conmigo. En el otro lado, tío. Araujo se podía ir para su izquierda. Tenía todo el campo libre y se ha ido justo donde estaba el… Estas son las tomas de decisión que a veces dices… Y esto es de falta de valentía, ¿eh? Lo seguro es irte a la banda. ¡Qué mierda! Que no sepa nada. ¿Cómo, Bellerín? ¿Bellerín es el del Arsenal? Sí. Se ha borrachado. Puede ser, pero se ha borrachado, ¿eh? ¡Penalti! No lo ha protestado, ¿eh? No es, ¿eh? No. Pero se ha… ¿Cómo ha hecho eso, tío, solo? Sí, sí, pero borrachera, ¿eh? Me parece. A ver. ¡Ah! ¡Te despistes, Memphis! ¡Memphis! No, tío. Esto lo hacen mucho algunos jugadores que ya pierden de vista la pelota porque, ¡ay, no me ha llegado! Tío, puede haber un rebote, puede haber un error como aquí. Si llega a estar atento, ahí Memphis la engancha en el área. De espaldas, pero la engancha, ¿sabes? Mira a Pellegrini, parece un mendigo un poco, ¿eh? Parece un… Un mendigo. Parece que tengo una máscara virtual, tío. Tío, ¿cómo puede ser que Bellerín acabara en el Betis, que era un lateral que quería el Barça hacía años? Que hubiésemos pagado lo que no estaba escrito por traerlo hace cuatro años y al final ha acabado en el Betis. Lleva dos. ¿Lleva dos? Sí. Parece que sí. O hay este año. Este año, creo. Tío, me pica la cara y para poderme la rascar tengo este cable. A ver. A ver. Para que el de Báscara no se vaya a la mierda. Es muy buena, ¿eh? Hombre. Es buenísima, ¿eh? Es un cable salvador, tío. Es lo típico como para rascarse la espalda, pero… Para rascarse la cara. Y es un cable de… Un splitter de cascos para poder enchufar dos cascos a la máquina. Pero donde el Barça… Hostia, me voy a picar la cara, tío. Espera, ¿eh? Lo voy a hacer con cuidado. Tengo ahí algo en la cara. El problema es que si vas a presionarlo muy arriba… Hostia, va bien, ¿eh? Hay que tener precisión porque es solo un… No sé si se ve. Solo tiene un fin. Es muy pequeño, ¿no? Es finito, pero hay que… Nada, y además se mueve porque no es… Espero que la gente valore este reaccionando porque tengo dos focos apuntándome a la cara y estoy viéndolo… Es duro ser youtuber, tío. Sí, sí. Bien, bien, bien. Bueno, 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 bueno. Coutinho, tío. Minuto 10, ¿eh? Bien, 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 bien. Coutinho es Messi, ¿eh? Sí, sí. Coutinho está en falla, ¿eh? O sea, lo de Memphis es de traca, ¿eh? Que le haga ese pase a… Uf. Lástima que es un poquito flojillo Coutinho, pero ahí… ¡Ah! Qué pena. Qué pena. De momento Coutinho es mejor, ¿eh? Sí, Oya es el único que está teniendo ahí… Aquí creo que este le pisa ya… Ah, no, no le pisa, le queda detrás. No hace nada, ¿eh? No sé, una patadita, ¿no? Le tapa la bola, pero Canales le pega pisotón. Le parece un poco excesivo. ¿Ves? A mí también me parece excesivo, pero bueno. Creo que le pega… No le pisa, sino que es como más… ¿Te sientes orgulloso de opinar igual que opinan los merengues estos? Los banderillistas de la caverna. O sea, hemos empezado, como en todos estos días… ¡No! ¡Uy, menos mal! No, era fuera de juego. ¡Uy, menos mal! ¡Hostia, p***! ¡Uy, menos mal! Pero esto es de Pajeros, tío. Yo lo veo de Pajeros todo esto. ¡Madre mía! Ah, bueno, bueno. Fuera de juego escandaloso. Bueno, fuera de juego escandaloso. Vale, entonces no es de Pajeros. No, pero igualmente, tío. Vale, no, sí, vale, vale. Uf, Nico le ha hecho una falta a Canales. Lo ha matado, ¿eh? Sí. Ojo que Gaby le coge la pierna a Memphis Depay. ¡Pong! ¡Hostia! ¡Hostia, mira cómo cae! ¡Uf! Sí, sí, cae como un knockout. ¡Hostia, qué caída, tío! Sí, sí, de knockout, ¿eh? De boxeo. ¡Hostia, Bellerín, qué look, tío! No tiene asesor de imagen. Yo creo que todos los futbolistas tienen un poco de asesoría de imagen, ¿no? Deberían tener, deberían tener. Lo de Bellerín el que le ha asesorado es… Bellerín se piensa que es un yonki de los años 80, ¿sabes? ¡Hostia, total, eh! El look es años 80 total. El pelito largo por atrás y el bigote. Sí, sí, por eso. A más que cuando tienes el pelotán negro no puedes ir así. No, eso… Eso lo puede hacer un rubio. Claro, un rubito. Claro, pero un tío muy… El pelotán tan negro y de test tan blanca… Es excesivo. Es excesivo, sí. Es que le han pegado un balonazo que si le ha… ¡Ah, hostia! ¡Ricky Puch! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! Estaba en cuestionamiento por… Estaba en cuestionamiento por… Porque dicen, hostia, no funciona con ningún entrenador. Que es cierto. O sea, ni siquiera sale titular hoy. O sea, titular no, pero lo normal hubiera sido… Claro, yo creo que Xavi está pensando también en el Bayern, ¿eh? En el Bayern, ¿no? Y por eso de John Piqué… Tía, cuidado, ¿eh? Bueno, es que le pega… Mira, mira, mira. No, no, de boxeo, de boxeo, de boxeo. De hecho, en boxeo están prohibidos los golpes en la nuca. Pero le pega así, le pega como detrás de la oreja y ha perdido. Las piernas le fallan como un boxeador que le han pegado detrás de la oreja. Sí, sí. Que se quedan como bailando de pie, como que las piernas les… Sí. Tío, Serginho des… Serginho des no tiene nivel, ¿eh? Ya te lo digo ahora. Pero ni un poco, ¿eh? No, no. Media parte. Y Ricky no ha mejorado mucho a Gaby. Ni mucho, ni nada. Nada. Bueno, no ha existido. Ni ha existido. Opiniones y… Y vamos a ver algo, ¿no? Sí. Opiniones. Pues… Que yo veo al Barça de Koeman, tío. ¿Qué quieres que te diga? Y si veo al Barça de Koeman con Xavi, me tengo que reafirmar en que hay un problema de plantilla, de calidad, que creo que es obvio. Pero bueno, es que repetirlo a la gente. Es que te repites, es que siempre aprovechas cualquier coyuntura. Ya, pues, que no sé qué quieres que os diga. ¿Cuánto lleva Xavi en el Barça? ¿Un mes? No sé. ¿Estamos yendo a mejor? No. Hoy, de momento, estamos reforzando lo que vimos en Villarreal, que fue muy Barça de Koeman, y hoy estamos aprendiendo otra vez muy Barça de Koeman. Mira, mira. Y gol. ¡No! ¡No! No, no. ¡No! No, no, no. Qué regalo. Qué broma. Qué broma de gol. Qué broma de mal gusto, tío. Espera, que van a mirar. Espera, espera. No, es una broma de gol, eh. Aquí no es fuera de juego. Yo me lo creo. Aquí. No, creo que no. Creo que no. Es muy justo, eh. ¿Dónde se ha ido Ter Stegen, tío? ¿Dónde se ha ido Ter Stegen? Uh, la rodilla. Yo creo que sí que es. Yo creo que es fuera de juego, eh. ¿Dónde va Ter Stegen? Porque si solo viese rematando. Uf. No me lo creo, tío. Yo creo que es fuera de juego, eh. Yo creo que es fuera de juego. Pero está justo, pero ya nos está... Muy bien la apertura. El tono... ¿Cómo descargar el juego, Julián? El tono... El tono del partido... Muy bien, Ruibal. Uf, menos nadie. Fuera de juego, tío. Bueno, ahora habrá... No, ¿sabes a quién hay que ver? A Nacho Tellado. Hay que ver a Nacho Tellado. Porque ahora veremos las líneas y nos cagaremos en las pixelaciones y en las líneas y en la... De dónde salen, de dónde entran. Y fliparemos. Mucho toque, mucho toque. ¡Qué bien! ¡No! ¡Contrólala, tío! Sí, sí, sí. ¿Ahora que tiene que controlar lo controla? ¡Qué puta, tío! De verdad, eh. Es que nosotros no tenemos ocasiones, tío. Y ahora fuera de juego, tío. Vienes a tomar por el culo un rato. Ya me dan ganas de sacar a Dembélé por Coutinho, no por Abde. No, Abde ni se le ve, pero es que a Coutinho tampoco. Pero Coutinho, tío, pero es que Coutinho es un jugador que supuestamente... Sí, sí. Es que... Es que... Pero lo de Coutinho yo creo que ya lo tenemos claro. O sea... Ya, ya, pero es que han... ¡Uf! ¡Ah, y se ha... No, se ha tirado. Le ha sobrado un regate. Sí, y se ha tirado, se ha tirado, se ha tirado. Se ha tirado. Una pena. Le ha sobrado un regate porque, mira... No, se esploma, tío. Es cuerpo, es cuerpo. Nada. Nada, es cuerpo. Encoge los pies y se tira, ya está. La tiene que soltar antes. Bueno, a ver, Dijon, va. Venga, ahora sí, venga. Venga, Dembélé, chato. Bueno, bueno, bueno. Bueno, va, Dembélé es el único, tío. ¡El único, tío! Hostia puta, en él. Es verdad que ahí puede... Mira a Memphis. ¡Memphis totalmente fuera de juego! Se la suda. De momento va a salir perdedor de esa situación con Dembélé. De momento va a dar entrada a Christian Tello. No querrá que... Que le centre. Que le centre. Dembélé tiene eso. Dembélé, si está bien, te genera cosas. Ahora. Sí, sí. Igual que ahora te han hecho estas dos, yo qué sé. Desaparece luego. Pero igual, igual a mí me da más... Por lo menos veo que el Barça tiene intención. Es que ahora... Solo faltaría que Christian Tello nos metiera un gol aquí. Ya sería... Es que... Que ya nos ha marcado, Tello, con ese pelo. Ya, ya, ya. He visto como que se levantaba solo. A ver, voy a estar fijando un ratito. ¡Uh, qué pase! ¡Qué buena! Lo que pasa es que si no sabemos... Si no sabemos... Pide mano, ¿eh? Pide mano, ¿eh? Lo tiene muy claro, lo tiene muy claro. Lo tiene muy claro, ¿eh? Ojo, ¿eh? El pase espectacular, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Eh! En el día. ¿Cómo no hay nada? Dicen la tele, no hay nada. ¡No! Esa toma... O sea, he visto el brazo muy despegado y ha pasado muy cerquita, ¿eh? La gente pita, pero mira, este partido no está... Está para empate, ¿eh? O sea, es que es la verdad. ¿Quién pita? ¿Quién pita? La gente está... Bueno, no... ¿En el campo? Sí, porque el portero no lo saca rápido. La gente tiene ganas de... De que nos marquen. Memphis, tío... No tiene nivel, tío. Me está decepcionando un montón, tío. Me está decepcionando un montón. Pero no le veo hacer nada... 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 De un nivel que digas... ¡Buah! Vamos. Hay que meter un gol de rebote. No hay igual, tío. Un golito. ¡Uf! Bueno. Bueno, por lo menos un remate a portería, tío. Obligamos al portero contrario a hacer algo, tío. No sé, claro. ¡Uf! ¡No me lo creo! Pero bien, Dembélé, bien, Dembélé. La verdad que Dembélé de momento lo más potable... ¡No me lo creo! De este parte. Mira qué pasa le mete ahí a... No me lo creo, tío. Por favor. Dembélé, por favor. Te lo pido, tío. Tiene que ser él. No puede ser otro. No, no, no. Va a tener que ser Dembélé con un chute. No puede ser otro, tío. ¡Qué pena, tío! ¡Uf! A ver, eso no tenía... Si llega ahí a puerta, la mano del portero la saca. Sí, sí. No, sin duda, sin duda. Dembélé está siendo el hombre del partido en este segundo tiempo. Y al Betis le va bien el empate, que no me extraña, ¿eh? Claro que le va bien. Al Betis, como Luke de Jong, que por lo menos podrás... ¿Qué me estás diciendo? No, no. No. No, no. No, salía a solo. Sí. ¡No! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No es admisible! ¡No es admisible! No vamos a Champions este año. ¡No es admisible! No vamos a Champions. No vamos a Champions. ¡No es admisible, tío! No vamos a Champions, tío. Ni a Europa League. Quedamos fuera de Europa, tío. ¡No es admisible! Tío, o sea, te lo digo, ¿eh? Un tío que se lía como se ha liado canales... En la vida... En la vida... Puede acabar la jugada en gol, tío. Un tío que se duerme de esa manera... Se le tienen que tirar ocho tíos encima. Mira, 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 mira. No, The Young ya queda ya desvinculado. ¿Dónde están los otros, tío? Todos juntos. Nadie vigila a este. Bueno, Dest no vigila al otro. Están los dos juntos. Lenglet y Dest los dos juntos. Madre mía. A 13... Madre mía. Y vamos a jugar contra el Sevilla el partido aplazado. ¿Alguien cree que vamos a ganar ese partido? Es que no... Es que... ¿Alguien cree que somos mejor que el Betis ahora? Que nos piden con fechados el martes o el miércoles o cuando juguemos. Que nos piden con fechados. Padre, un placer estar aquí contigo en la retransmisión. Igualmente. Venga, vamos a hacer el vídeo de... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video